Bueno, mi gente, seguimos aquí disfrutando desde el pueblo de Ay Bonito. Mira, y nos encontramos ahora en la fondita Divino Niño de Jesús. Me encuentro con Héctor Vega. Saludos, Héctor. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Todos estamos bien. Héctor, esta estructura, este edificio, me encanta. Desde que lo vi aún lejos, me gustó. Pero más me gusta el servicio que ofrecemos aquí. Cuéntamele a esa gente de Explosión TV, ¿cuál es ese servicio? Pues el servicio que estamos ofreciendo en la fondita hace 28 años es el darle desayuno a los deambulantes de nuestro pueblo y darle almuerzo. Y fue fundado por el doctor Sánchez, que quería un sitio digno donde ellos estuvieran para desayunar, almorzar y cambiarse de ropa. Y en ese transcurso del mediodía, desde 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía, pues entonces ellos pueden buscar asistencia médica, pueden buscar esto para salir de las drogas. Ok. Y estamos relacionados con Acción Social de Puerto Rico. Héctor, ¿y esto es diario? ¿Ustedes le ofrecen desayuno y almuerzo diario? Diario, sí. Desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía. O sea, ¿es enfocado solamente en el deambulantes o quizás personas que no tengan para tener su comida caliente? No, deambulantes y las personas que no tienen esto, ¿quién le haga la comida? Tienes aquí, estamos en un salón, que me comentaste algo fuera de cámara, bien lindo. Si tú me lo puedes compartir. Este salón se dedica a prestarse para quinceañeros, bodas, cumpleaños, pero no porque nos traigan dinero, sino para que nos traigan, compra para ellos específicamente los dulces que les gusta a ellos por la glucosa, que ellos siempre están pidiendo dulces y otras cositas más que les puedan traer. Perfecto. O sea, que aquella persona que nos está viendo, que quizás quiera donar algo, puede hacerlo, ya sea alimento, sea dinero, pero todo va a ser invertido en los deambulantes o las personas que vengan aquí. Que vienen aquí, aquí a la fundita. Héctor, para más información, ¿aparecen en las redes sociales algún número de teléfono que nos pueden dar? Pues el número que te puedo dar es el del doctor Sánchez, es el 787-425-2565. Excelente, Héctor. Héctor, agradecido contigo y te felicito porque no mucha gente hace esto y ustedes están haciendo algo con los deambulantes de aquí de Ay Bonito. El de Ay Bonito y el que aparece por ahí también. Claro, que siempre aparecen de diferentes áreas. De diferentes áreas. Los felicito, de verdad que sí. Nosotros seguimos aquí turisteando en el pueblo de Ay Bonito en Explosión.